El Bobby a Bobby. El que dice nazi, lo vamos a bloquear por Bobby. El pedazo de nazi dice bloqueado por Bobby. Queda baneado por Bobby, por usar la palabra nazi. El que dice pedazo de nazi queda bloqueado por Bobby. Los nazis quedan bloqueados por Bobby. El que dice Anashe, bloqueado por Bobby. Ya tenemos al primer Bobby bloqueado. Nunca falta que un Bobby, pero bueno, está bien. Que pregunta pavadas, bloqueado por Bobby. Lo pueden bloquear por Bobby, por bobina, por tontón. Y Anashe, bloqueado por Bobby, que Bobby. Por supuesto, bloqueado por Bobby. Bloqueado por Bobby, bloqueado por bobina. Con mi leidita Anashe, bloqueado por Bobby. También bloqueado por Bobby, pero... Si estamos en Exxon Provence, pregunta de Bobby, bloqueado. Papepu dijo Anashe, bloqueado por Bobby. ¿Dónde está nadie? No me interesa. Para dejar de ser un Bobby es darse cuenta que uno es Bobby. Está bloqueado por Bobby por escribir boberías. El momo no me parece un Bobby. Yo no dije el momo era un Bobby. Acá dice un Bobby. El que está diciendo eso es el Bobby. Es de Bobby y el Bobby va a ser bloqueado. Justamente por Bobby. Bloqueado por Bobby. Pregunta si hizo Shampoo, lo vamos a bloquear por Bobby también. Por bobina. El bobina es peor. El bobina es más tirando a tonto. El Bobby tiene sus momentos de Bobby. El bobina ya es denso. Más pesado. Así. Acá dice uno Anashe, bloqueado por Bobby. La dupla del año. No, acá momo me está llevando de la mano. El Bobby soy yo en esto. Bloqueado por Bobby, Salame. Otro Bobby ese. Anashe bloqueado por Bobby. No digan Bobby, Anashe, Anashe. Y todas esas pavadas que hice no van. Anashe bloqueado por Bobby. A Matías 1 bloqueado por Bobby. Baneado por Bobby. Bloqueado por Bobby. Me pregunta uno acá. ¿Cómo puede dejar de ser Bobby? Bueno, el primer paso está dado. Te das cuenta de que ese es un Bobby. Que vivía en Inglaterra y pululeaba el Bobby. Un tipo muy Bobby. Aparte mala persona. El que pone River con B larga lo voy a bloquear por Bobby. Y por irrespetuoso. Acá hay que escribir Bobi con B corta. Bloqueado por ignorante. Uno me dice es un gorro de Bobby. Bueno, mandá un gorro cool. Qué Bobby. Pregunta si esto es Francia. Gaspar 177. Bloqueado por Bobby. Bloqueado por Bobby atrás. Se va. Por Bobby. Que pregunta si es de noche. Bloqueado por Bobby. Bien bloqueado. Por Bobby. Que dijo Anashe otro Bobby bloqueado. Bloqueado por Bobby. Camilo Silla, Anashe, brother. Bloqueado por Bobby. Qué bobo. Nasshi bloqueado por Bobby. El que dijo Anashe un Bobby bloqueado. El que dijo Anashe otro Bobby bloqueado. Eso es una típica actitud de Bobby. La risotada sin control es un símbolo de Bobby. Por eso a los policías que van con el gorro negro en la calle. El apodo es Bobby en serio. O sea, el Bobby es el que está haciendo la on the beat. Es la guardia caminando.